Es un producto orgánico, ya tiene su sello de certificación. Nosotros somos productores y lo estamos ya comercializando. Tenemos 14 años trabajando. Manejamos este de 230 gramos. Manejamos este de 400 gramos. ¿Qué ven siendo este? Este de 460 gramos. Un costalito que es de 460 gramos también. Y la gente lo está pidiendo como para detallitos. Y lleva el nombre de café Molote. Molote y Manet porque es una de las montañas más altas del municipio de Compotela. Del estado de Nayarit donde venimos. Es una variedad arábiga. Y manejamos. Este es un tipo de tostado medio. Que no es fuerte, no es suave. Y este sí, es un tostado oscuro que es un tostado fuerte. Y se está utilizando para preparar mezclas. Este es el café pergamino. Estamos iniciando también con lo que es el licor de café. Licor de café. Estamos innovando ahorita con lo que es un caramelo, un garapiñado de café. Es cacao natural. Y adentro lleva un granito de café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!